¿Fumar o no fumar? Esa es la pregunta que muchos tailandeses se hacen después de que las autoridades despenalizaran el cultivo de marihuana para uso médico. Pero la confusa legislación no deja claro si se puede fumar o en qué condiciones. Hasta ahora más de 700.000 personas han solicitado licencias para tener sus plantas en casa. Esta despenalización parcial se enmarca dentro de la política para promover el uso médico del cannabis, que ya fue legalizado en 2018. No obstante, los productos derivados no pueden contener más del 0,2% del THC, el principio psicoactivo de la planta. Si estos superan el 0,2% sí se consideran ilegales y la ley marca que la despenalización se limita solo al uso médico, no al recreativo o al lúdico. Además, las autoridades indicaron que se puede fumar en casa, pero sin causar molestia pública. Aunque el fin sea solamente médico, en los últimos días se han celebrado festivales donde se fumaban porros de marihuana y los cogollos de cannabis se vendían el fin de semana por zonas conocidas de Bangkok. Sin embargo, el ministerio precisa que no recomienda fumar cannabis porque puede causar daños a la salud. Además, aún falta una regulación que especifique las restricciones al comercio y a la distribución.